Muy bien, estamos ya en vivo. Muy buenos días para todos. Hoy tenemos una clase súper especial. Vamos a estar, bueno, de hecho es una masterclass, no es una clase. Vamos a estar dando un tema, vamos a aprender de lectura musical. Nos lo han pedido bastante, bueno, el sábado pasado, domingo, tuvimos una clase en vivo de preguntas y este tema de cómo leer partituras fue uno de los más mencionados. Así que hoy traigo una masterclass y les prometo que cuando acabemos esta clase, vas a estar en capacidad de saber qué nota está en el pentagrama, en la clave de sol y en la clave. Vas a tener esa habilidad. Así que quédate hasta el final. Además, hay un regalito para los que se queden, ¿vale? Bueno, todos buenos días. Voy a saludarlos acá rápidamente. Cuéntenos desde dónde se conectan. Y arrancamos ya en dos minutos con la clase, ¿vale? Le damos tiempito para que lleguen más gente. Dice, hola, soy nuevo en las clases. Bueno, a todos los nuevos de los que están llegando hasta ahora a la comunidad, bienvenidos. Esta es una de nuestras sesiones. Vamos a estar en casi que tres semanas de clases en vivo, así que no se las pierdan, ¿vale? Hola, hola a todos. Bueno, cuéntenos desde dónde nos saluda. Como siempre, José, Freddy. Bueno, hola a todos, a todos los que nos saludan. Bienvenidos. Bueno, ya casi alcanzamos las 100 personas. Mónica, saludos, me dicen por acá. Santiago. Hola, buenos días. Bueno, listo. Desde Ciudad de México nos saluda. Chéverísimo. Bueno, terminando los saludos, vamos a entrar en materia. ¿Cuántos quieren aprender hoy a leer partituras? O más bien, ¿cuántos saben y quieren reforzar eso? O ¿cuántos no saben nada? Si no saben nada, está perfecto porque arrancamos desde cero, desde los primeros términos. Y si ya conocen un poquito, bueno, sirve para reforzar. Además, tenemos unos ejercicios que sé que les van a encantar. Por acá, yo quiero, yo, yo, yo. Bueno, listo. Chéverísimo. Chéverísimo. Si están en Facebook, denle like al video. Si están en YouTube, bueno, lo pueden compartir con alguien más para que llegue también a la clase que quiera aprender ukulele. Yo por acá nos saludan. Hola, listo. Chéverísimo. Dicen, yo quiero aprender. No sé nada. Estás en el lugar indicado. Yo, nos dicen por acá, Puerto Rico. Bueno, bueno, listo. Dicen, yo ya sé lo básico de clave de sol y de clave de pal. Listo. Te va a servir la clase para recordar algunas cosas y vamos a hacer varios ejercicios. ¿Vale? Listo. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Me van dejando preguntas. Al final va a haber una, una, una sección para responder inquietudes. Así que no se la pierdan. Además, hay una sorpresa para los que se queden hasta el final. ¿Vale? Bueno, vamos a, bueno, antes de empezar, vamos a hablar de lectura musical. ¿Qué es la lectura musical y por qué es importante aprender de lectura musical? A veces nos parece como chino o sé que como que no le, no entendemos muy bien o vemos un pentagrama y parece que fuera otro idioma. Y es que efectivamente es como aprender a leer otro idioma. ¿Para qué nos sirve aprender a leer otro idioma? Bueno, si tenemos la capacidad de coger libros, de tomar libros, podemos sacar mucha información. Es decir que si aprendemos a leer música, lo básico, no hace falta ser un experto. Vamos a tener la posibilidad de acercarnos a diferentes géneros musicales, diferentes ejercicios, diferentes autores, compositores. Así que vamos a poderle sacar mucho más provecho. Esa es como volver, bueno, es como dejar de ser analfabetas musicales para empezar a poder entender este lenguaje. Y se van a dar cuenta que no es tan complicado. Bueno, entonces, lo primero que debemos aprender, que estoy seguro que muchos lo han visto por ahí. Espérrenme a ver si ya, un segundito. Vamos a hablar sobre el pentagrama. Partituras es, bueno, como toda la pieza que en inglés se llama music check, que son como las, una hoja musical, pero la unidad básica con la que vamos a empezar hoy es el pentagrama. El pentagrama es el sistema o pauta que nos sirve para escribir las notas y los signos musicales, porque no todos son notas. También tenemos silencios, por ejemplo, en la música. No todos son notas. Tenemos silencios, repeticiones, tenemos indicaciones de cómo se debe tocar, si se debe tocar fuerte, suave. Sí, no sé si lo sabían. Entonces, lo que tenemos aquí, primero, es el pentagrama. ¿Por qué se llama penta? Bueno, también por su raíz. Penta significa cinco. Pentagrama son cinco líneas que se dedujan horizontalmente y paralelamente entre sí. Aquí se pueden dar cuenta cómo se numeran las líneas del pentagrama. Eso es importante conocerlo. Se numeran de abajo hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, ahí tienen los numeritos. Uno, la de abajo. A ver un segundito que ahora se me bloqueó. Ya. Si se dan cuenta, entonces tenemos uno hacia abajo, empieza abajo y van subiendo primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. ¿Lista? Entonces, tenemos las cinco líneas. Bueno, creo que acá no puedo como rayar encima de la pantalla, pero bueno. El pentagrama son cinco líneas. Vamos a empezar por ahí. ¿Listo? Y se numeran de abajo hacia arriba. Bueno. También tenemos, si nos damos cuenta, entre esas líneas se crean cuatro espacios. Entonces, es importante entender que tenemos líneas y que tenemos espacios. ¿Vale? Entonces, tenemos cuatro espacios y se numeran también de abajo hacia arriba. Entonces, este sería el primer espacio y que se entra en la línea 2. Espacio 2, espacio 3 y espacio 4. ¿Listo? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Eso es el pentagrama. Por ahora no hemos puesto notas, ni aquí está 2, ni aquí está 2. Simplemente conocer la pauta donde vamos a escribir la música. Bueno, a todos bienvenidos. Por acá dicen ya vine. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Hoy los saludos pasaron más rápido, pero bueno. A todos muy buenos días. Súper lista. Quiero y tengo el deseo de aprender. Listo. Ebrísimo. Seguimos. Entonces, cada línea y cada espacio en el pentagrama representa una nota diferente. ¿Qué notas? Ya eso lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Es importante entender que se pueden escribir en las líneas y en los espacios. Inclusive podemos escribir por arriba y por abajo del pentagrama. Ahorita lo vamos ya a chequear un poquito más cómo se hace. ¿Listo? Por ahora lo vamos a representar las notas o los sonidos musicales así como bolitas, como círculos, óvalos. Bueno, como círculos. No les vamos a poner todavía ni no vamos a hablar de corcheas negras. Simplemente es un óvalo. ¿Vale? Para esta clase las vamos a manejar así. Ya en la siguiente que veamos el tema de figuras musicales rítmicas, pues ya les vamos a empezar a dar otro significado. Pero hoy para entenderlo lo vamos a hacer así. Aquí pasa algo y es que... Ah, bueno. El pentagrama. Bueno, acá tengo el pianito. Vamos a hacer una cosa y voy a poner el piano un poquito más grande. Déjame un segundo. No. Eso no es lo que quiero. Ah, ¿viste? Ahí se ve el piano. A ver, voy a ponerme los audiojus. Bueno. Mira. Por ejemplo, si yo en el pentagrama tengo notas hacia arriba. A ver. Digamos, si están hacia la parte superior, vamos a decir que por acá las notas se tocarán más arriba. Las notas agudas se escriben en la parte de arriba del pentagrama. ¿Listo? Y las notas graves, las que están abajo del piano, estas notas se escriben hacia la parte baja del pentagrama. Entonces es importante tenerlos un pentagrama. ¿Vale? ¿Vale? Entre más abajo, igual el pentagrama también va para abajo. Y entre más agudo el pentagrama también va para arriba. Ahorita vamos a ver ya cómo sabemos qué notas cada uno. ¿Vale? Pero es importante tener eso. Es una... El pentagrama, bueno, es como una escalera. Y además... A ver, me quito los audífonos. También es una línea de tiempo, como lo vamos a ver acá. ¿Qué quiere decir que es una línea de tiempo? Vamos a tener estas dos opciones. Podemos encontrar dos notas una seguida de otra, como por ejemplo en este caso, que está en el pentagrama de abajo. Que está una nota, luego viene la otra. O nos podemos encontrar dos notas una encima de otra. Entonces, ¿cómo interpretaría yo eso? ¿Qué es lo que tengo que interpretar? Bueno, ya les muestro acá. Vamos otra vez a ir al piano. Entonces, para el ejemplo uno... Digamos, el que está arriba... Está una nota sobre otra. Yo lo que hago es... Tocar las dos notas al tiempo. Se tocan ambas al tiempo. A ver si ahí se alcanza a ver. Lo que hago es bajar las dos notas a la vez. Entonces, por ahora no me importa qué nota sea. Simplemente voy a decir que las voy a tocar las dos a la vez. ¿Vale? Y... Está la otra opción, que es tener esto como el segundo ejemplo, ¿cierto? Que una nota está después de la hora. Entonces, ¿cómo se hace? De a una a la vez, ¿cierto? Y el ejemplo de arriba... Dos notas a la vez. ¿Sí? Ahí están. Dos notas a la vez. Es un solo sonido. Y si va una después de otra suena... Importante tener eso clarísimo. Para que después no nos empecemos a enredar. Listo. Continuamos. Bueno, creo que algunos ya conocían esto, pero estoy seguro que hay muchos que no. Así que es importante empezar desde el principio. Dice, gracias por compartir sus habilidades y conocimientos del teclado. Bueno, genial. A todos, gracias. También por haber aceptado la invitación a todos los nuevos. Y bienvenidos. Saludos, Master. Gracias por compartir. Bueno, a todos. Eh... Listo. Vamos a seguir. Nos dicen acá, usted puede compartir ese material. Si te quedas al final, te digo cómo te lo puedes llevar. Sí, lo voy a dejar como regalo, pero al final les cuento cómo se pueden llevar. Listo. Continúo. Después del pentagrama... Habiendo pasado ya conociendo la pauta donde vamos a escribir qué es el pentagrama, vamos ahora a hablar de las claves. ¿Qué son las claves? ¿Cómo sabemos qué nota le corresponde cada espacio o cada línea? Es importante. Eso lo vamos a descubrir aquí en las claves. Es necesario para saber qué nota está en el pentagrama. O mejor dicho, eh... Para tener una idea de que si veo un símbolo al principio que se llama la clave, que es estos que están viendo acá, que estoy seguro que muchos ya los habían reconocido. Esta clavecita que representa... Se llama la clave de sol. Y esta otra que está por aquí abajo. Se llama la clave de pa. Ya ahorita que los vamos a ver más grandes. Ellos me dan la pauta de qué notas tengo en el pentagrama. Entonces, vamos a empezar. La primera, que es la más común que tenemos. Así como se lo dije, para conocer esto hay que contar con un símbolo al inicio del pentagrama. ¿Qué le llamaremos la clave? Esta es la clave de sol. Si se dan cuenta... Bueno, no sé si alcanzan a notar. Hay una línea roja, ¿cierto? ¿Alguien sabe por qué esa línea es roja? A ver si me dicen. ¿Por qué es roja la línea que está la segunda línea del pentagrama? A ver cuántos me ayudan con esa pregunta. Ah, bueno. Acá mientras tanto voy leyendo. Saludos de Bolivia. Gracias. Vamos a ver. ¿Por qué la puse de rojo? Dice, profe, gracias. Una chimba. Listo. Eso, mira. Aquí hay algunos que conocen. Dice, porque marca sol. Dice, la segunda línea es sol. Creo que esta está situada en el sol. Sí, exactamente. La nota de sol, porque va sol. Listo. Perfecto. Cuando tengo esta clave, la clave de sol. Importante que reconozcamos el nombre. Nos va a indicar que cuando... Bueno, esta clave, la segunda línea del pentagrama va a ser la nota de sol. Va a ser nuestro punto de guía, ¿vale? Entonces, si yo veo una nota montada ahí, bueno, si yo veo un óvalo acá, significa que voy a tocar la tecla de sol. A ver. Un segundito. Un segundito. Bueno, casi no se ve el piano. Voy a tocar el sol, ¿vale? Pero no es cualquier sol. Eso es algo importante. Es el sol que está después del do central. Entonces, para los que, bueno, si aún no conocen cuál es el do central de su teclado. Es muy sencillo. Este teclado es de siete octavas y media. Y el do central va a ser el cuarto sol que nos vamos a encontrar en el teclado. Perdón, el cuarto do. El do central. Do uno. Do tres. Do dos. Do tres. Y do cuatro. Este es el do central. Lo necesitamos como punto de referencia. Si está en un teclado de cinco octavas, que son menos teclas. Va a ser el do número tres que encuentra en el teclado. Entonces, do uno. Este sería el primero de los teclados de cinco octavos. Do uno. Do dos. Y do tres. ¿Listo? Entonces, este centro central lo necesitamos como punto de referencia. ¿Por qué? Porque esta nota que está acá. Este sol, como ya en la segunda línea va a estar la nota de sol. Va a ser el sol que está después de este do central. Entonces, este es el do central. El sol que está en esa línea va a ser este. ¿Listo? Entonces, sería chévere si tienen esos teclados ahí. Que lo identifiquen en su teclado. ¿Cuál es el sol? ¿Vale? Entonces, cuentan, buscan el do central. Si es de cinco octavas su teclado, ya saben. Do uno. Do dos. Do tres. Y el sol viene después. Ese es el sol que está, bueno, que nos representa la segunda línea de la clave de sol. Me gustaría ver si ya lo encontraron. A ver qué me dicen ustedes. ¿Fue fácil? ¿Difícil? Dice... Dicen, no es cualquier sol, sino es el sol cuatro. Es cierto. A ver qué me dicen. ¿Sí? ¿Sí pueden encontrarlo? Dicen, muchas gracias. ¿Sol central? No. Dos centrales que me equivoqué. O sea, ubicamos el dos central. Y la nota de sol que sigue, sería esa que aparece ahí. Siempre acá. Fácil. ¿Listo? Tú que nunca te pierdes una clase en dibujas como las últimas. Siempre no cachas. Dice, sí, ya. Listo. Genial. Bueno. Sí. Fácil y claro. Fácil, fácil. Listo. Genial. Perfecto. Me gusta eso. Que estén activos. Los que estemos acá compartiendo y charlando. Genial, genial. Listo. Entonces, ya ubiqué ese sol, ¿cierto? Entonces, sí. A mí me llega a aparecer una... A ver, un segundito para no adelantarme tanto. Si a mí me aparece una nota ahí, en esa segunda línea del pentagrama, yo voy a tocar sol. ¿Listo? Entonces, ya sé. Si me aparece uno igualito ahí, toco la nota de sol. Entonces, continúo. Ahora sí. Sí. Nos dice acá, sí. Es dos en transición. Es dos en transición. Porque se me fue. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Listo. Fácil. Genial. Eh... Listo. Vamos a seguir. Muy bien. Bueno. Habiendo ya ubicado la nota de sol, será bastante sencillo ubicar el resto de notas. Al igual que pasó cuando aprendimos las notas del piano, para los que ya las conocen. Saben que va como una escalera, ¿cierto? Van do, re, mi, pa, sol, así. Aquí, cuando vamos a leer, es lo mismo. Entonces, como les dije, los espacios y las líneas representan una nota diferente cada una. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí se ve súper claro, ¿cierto? Ahí debajo está la... ¿Viste qué nota es? Los que se queden hasta el final, les voy a regalar este PDF con la presentación de los que estamos haciendo aquí, para que la descarguen. Les digo dónde las voy a dejar, pero quédense hasta el final. Importante para que se lleven el regalo. Entonces, aquí como se dan cuenta, esta nota es sol, ¿cierto? Ahí debemos que era sol. Aquí la segunda, la que aparece en la segunda línea. ¿Cómo vamos a ir? Como una escalera y como las notas del piano. Entonces, el siguiente espacio. O sea, vamos a contar línea, espacio, línea, escaso y línea, espacio. ¿Listo? Entonces, la que viene... A ver... No, es que no puedo... Sol. A ver si... Es que se me borra el... No me puedo quitarle porque se me quita el audio. Pero bueno. Entonces, sol la segunda línea, ¿cierto? Ahora, el segundo espacio va a ser la nota de la. ¿Listo? La. Por ahora no le estamos poniendo ritmo ni nada, sino simplemente aprendiendo a buscar las notas. La es el segundo espacio. Luego viene Si. Si es la tercera línea del pentagrama. Ahorita vamos a mirar cómo sabemos si son sostenidos o bemoles, ¿vale? Eso lo vemos... Bueno, si alcanzamos lo vemos hoy, si no lo vemos la próxima clase. Entonces, sí, es la tercera línea del pentagrama. Por ahora, el pentagrama solo nos va a mostrar las teclas blancas del... A ver acá para que puedan verlo. El pentagrama solo nos va a mostrar las teclas blancas del piano, ¿vale? Si no tienen una indicación de sostenido ni bemol, que serían las alteraciones, las teclas negras en otras palabras, lo que vamos a hacer es tocar tecla blanca. Entonces, estoy en Si, ¿cierto? La tercera línea del teclado. Voy para el... Si, tercer espacio. El tercer espacio del pentagrama es esta nota, es Do. ¿Sí? Básicamente es como la octava del Do central. Ahí se pueden ver. Es esta nota que me está apareciendo acá. ¿Listo? Voy ahora para el cuarto espacio. Voy a ver, para la cuarta línea. En la nota de Re. Si dan cuenta, sigue subiendo aquí esto. Re. Aquí. Sería esta nota. ¿Cierto? Sigo subiendo con una escalera. Mi. Mi viene siendo el último espacio o cuarto espacio del pentagrama. Ahí lo pueden ver. Está escrito. ¿Cierto? Y en la última línea del pentagrama en clave de Sol, es importantísimo que tengamos siempre en cuenta esta clavecita que aparece acá, vale. Si aquí hay otra, nos cambia todo el orden de las notas. La última línea del pentagrama, esta que tengo acá, la quinta, me da la nota de Fa. ¿Cuál Fa? Este. Fa. Fa. ¿Listo? Sí. Y ahí voy a seguir subiendo, pero, bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Si dan cuenta, se pueden poner notas por encima. Inclusive, se le pueden poner notas, líneas imaginarlas. ¿Sí? Así como lo vemos acá, la nota que está encima de la última línea va a ser la nota de Sol. ¿Sí? Entonces va a ser el Sol de octava al que teníamos. Este es el Sol de segunda línea. Y este es el Sol, este de arriba, es el Sol del primer espacio de arriba del pentagrama. ¿Vale? Gracias. Vamos ahí. Y por último, bueno, el que escribí acá, se dieron la nota de la cierta. Entonces, ¿la dónde está? La es la primera línea imaginaria que sí se le pone, pero no está escrito. O sea, en el pentagrama no se le pueden poner más líneas, sino entonces debe ser una rayita imaginaria de esa nota. Esa nota, esa primera línea imaginaria, o de manera imaginaria, no mentira, adicional. La primera línea adicional viene siendo la nota de la. ¿Cuál la? Este es la que está por acá. ¿Listo? Vamos a dejar la clave de Sol hasta acá. No vamos a seguir echando para arriba para no enredarnos. Y, bueno, quiero saber. Ahora les voy a explicar. Bueno, y si las notas están hacia abajo, ¿cierto? Bueno, más abajo no hay notas. Claro que sí hay notas. Ya les voy a mostrar cuáles son. Hasta aquí. ¿Se entiende perfecto? Quiero saber. Dice Brenda, algunos tips para recordar las notas del pentagrama. Brenda, te recomiendo guíate por algunos puntos. Por ejemplo, apréndete que esto es Sol. O sea, importantísimo. Apréndete que eso es Sol. ¿Cómo hace uno para saber, por ejemplo, en la clave de Sol? Si ves, la clave, hemos dicho, el diagrama de la clave empieza ahí en Sol. ¿Sí? Entonces, es un punto de referencia. Segunda línea de Sol. Y te puedes grabar algunos espacios. Sí, o sea, de pronto van a aprenderte todos de primerazo, pero sí irte los aprendiendo de a poquito. Entonces, acá, por ejemplo, esta. Es do. En el cuarto espacio es do. Entonces, ya sabes dónde está Sol. Dónde está do. Y te aprendes, por ejemplo, que la última línea es fa. Entonces, te aprendes los puntos de referencia y de ahí puedes empezar a contar. Entonces, si está abajo de do, le quitas uno, sería sí. Si está arriba de do, sería re, ¿cierto? Si está abajo de fa, sería mi. Mi consejo ahí sería, créate puntos de referencia. Bueno, el segundo ciclo. Vamos a ver qué más nos dicen por acá. Dice, ok, entiendo que el pentagrama inicia en el do central. Bueno, no el pentagrama. Estamos hablando de la clave de Sol, ¿sí? O sea, importante tener el do central ubicado, importantísimo, en tu teclado. Ese sería lo primero. Y después, vamos entonces, ya sé que el primer Sol que aparece, el Sol de segunda línea, ¿cierto? Es este. Este que está acá. Sí, este es el do central. Es el Sol que está arriba. Listo. Nos viene acá, perfecto. A ver, sigo leyendo algunos comentarios. Bien, por acá el mejor tip es practicar. Sí, hay que practicar y empezar a leer ejercicios sencillos o melodías sencillas. Y vas a ir ganando la destreza. ¿Se puede aprender? Por supuesto. A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Dice, ¿y del Sol hacia atrás? Listo. Ya les muestro cuáles son las notas que están del Sol hacia abajo. Dice Óscar, el alumno de nuestro curso. Dice, aprovechando el repaso. Sí, quisimos hoy acá invitar a toda la comunidad para que se uniera a la clase. A ver, un segundo, mira todas las preguntitas. Bueno, acá les pregunto en las notas, ¿la ha sido con qué dedos? Bueno, más que dedos, aquí no estamos viendo tanto que digitación, sino porque estamos enfocados en el pentagrama. Sí, entonces, pues, no es ningún ejercicio en especial. Entonces, no te podría decir como con qué dedos los hagas, porque no, pues, estamos desubicando las notas. Depende realmente de lo que vayas a tocar. Si se entiende, si se entiende. Si yo quiero el regalo, al final les voy a regalar este PDF para que lo tengan. A ver, ¿qué más preguntas hay? Bueno, acá hay un consejo también. Funciona, dice, yo aconsejaría aprender las notas que se encuentran en las líneas separadas de las que se encuentran en los espacios. Sí, puedes aprender. Bueno, práctica, por ahí tengo otros PDFs que los puedo mostrar también para que los vean, ¿vale? Bueno, listo. Correcto, Silvia. Dice Juan Carlos. Dice, puede decir que veo la luz al final del documento. Juan Carlos acabó de iniciar también el Pianonautas y ya está súper emocionado ya tomando sus primeras lecciones. Yo creo que Juan Carlos ya pasó por este módulo. Este es un, bueno, este es como un resumen de uno de los módulos que tenemos de, sobre teoría musical y lectura musical. Vamos a seguir. Vamos a entrar ahora con las notas que están abajo. ¿Cierto? Entonces, básicamente es lo mismo. Ahora, hacia abajo, voy a empezar a contar si este era Sol de segunda línea. ¿Cierto? A ver, a ver. Vimos que este era el Sol de la segunda línea de ese que aparecía ahí. Primero, la nota que está más arriba acá, esta, es esta nota en el teclado. ¿Cierto? El Sol que está arriba del Do central. Entonces ahí es muy sencillo. Simplemente empiezo a bajar. Entonces tengo Sol. Tengo Fa. ¿Sí? Fa sería el primer espacio. ¿Cierto? Ahí como lo pueden ver, la nota de Fa sería el primer espacio. Sigo bajando. La primera línea del pentagrama viene siendo Mi. Entonces tengo aquí Mi. Sería este Mi que está al lado del Do central. Sigo bajando. La primera nota por debajo de la primera línea sería Re. Re. ¿Listo? Este Re. Bueno, es importante la de sobre la digitación. Si vean, pues estoy acá tomando con un solo dedito, pero es para una manera de demostrar el ejercicio. Y por último, si sigo bajando, voy a llegar a la primera línea adicional que está abajo. Me va a dar la nota de Do. ¿Cuál Do? Un Do. Importante. Vamos a hacer el Do central. ¿Vale? Importante aprender esta notica en el pentagrama. Ubicarla en la clave de Sol. Porque nos va a dar la pauta para varias otras cosas que ya veremos más adelante. Entonces... ¿Queda claro? A ver un segundo si acá... Bueno, todavía no. Me preocupa la clave de Fa. Pero entonces queda claro que es como una escalera. Si las notas en el pentagrama bajan, pues bajan las notas en el piano también, ¿cierto? Pues abajo. Y si las notas en el pentagrama suben, entonces las notas en el piano también suben. Ahí como se dan cuenta. ¿Vale? Yo pudiera hacer... Bueno. Empezar, digamos, desde acá en Do. Y empezar así a subir, ta, 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 ta. Hasta acá. Está bien. Esto fue simplemente la manera de ejercicio. Pues mostrarles cuáles están arriba. Y cuáles están abajo. ¿Listo? Bueno. Dice, está bueno. Nos dicen por acá. Dice Juan Carlos. Dice, anoche estudié este tema y aunque soy programador, esto me parecía más complejo que codificar en binario. ¿No? Pero si dan cuenta, realmente es contar. Es contar espacios y líneas. Tener los puntos de referencia, pero el resto es contar. Dice, está muy bueno. Vamos a ver. Bueno. Aquí no me aparecen los emojis que aparecen en YouTube. Pero bueno. Ahí los estamos. También acá los publicamos. Eh... Tararán. Vamos a ver. Dice, muchas gracias. Bueno, la clase no se ha acabado. Tampoco nos estamos despidiendo. Vamos hasta ahora empezando, la verdad. Eh... Listo. Bueno. Vamos entonces. Si se dan cuenta, la clave de sol nos sirve para tocar casi que desde esta nota hacia arriba, ¿cierto? Ahí. La parte derecha del teclado. La parte de los agudos podemos decir que va con la clave de sol. Pero... ¿Qué pasa con todas estas notas que están del doble contra hacia abajo? Bueno. ¿Los vamos a escribir en clave de sol y a ponerle un montón de líneas adicionales? No. No lo vamos a escribir en clave de sol para ponerle un poco de líneas adicionales. Se podría, sí, pero nos quedaría muy lleno por debajo, ¿cierto? Entonces, también sería complicado de aprender. Dice, perfecto. Claro. Muchísimas gracias. Qué buena clase, profe. Entiendo perfectamente. Genial. Me encanta que esté quedando todo súper claro. Perfecta. Perfecta. Listo. Entonces... Vamos ahora a conocer acá otra clave. Esto es de práctica, realmente. Espero no... Bueno. No sé. Primero, por ejemplo, podemos estudiar más la clave de sol. Y luego nos metemos con esta clavecita. ¿Qué? A ver. ¿Alguien me dice cómo se llama? ¿Cómo se llama esta clave que está apareciendo acá, este símbolo? ¿Cuántos la conocen? Esto me parece como una carita triste. Bueno, acá veo que ya están contestando. Súper bien. Ya veis que por acá dijeron... Dice, es la clave de PAP. Exactamente. Se le conoce como la clave de PAP. Y la vamos a utilizar para describir los graves o los bajos en el pentagrama, ¿vale? Del 2 central hacia abajo. Importante que lo tengamos como punto de referencia. Bueno, en inglés... Creo que esta se llama la... Bueno, la... Como la clave baja. Y la otra se llama la clave media. La clave sol. Entonces, no están por notas, sino se les menciona así. Entonces... ¿Listo? Clave PAP. Clave PAP. Listo. Perfecto. Todo muy bien. ¿Aquí qué punto de referencia vamos a tener? Así como se dan cuenta, también hay una linecita roja, ¿cierto? Ahí tenemos una línea roja. Esa línea roja, ¿qué nota nos va a indicar? Nos va a indicar que esa es la nota de PAP. Es la línea que está entre los dos punticos, ¿sí? A ver. Entre estos dos punticos, siempre van a encontrar una línea en la clave de PAP. Inclusive también es donde... Aunque esto a veces lo pueden encontrar más abajo. La... Como donde arranca, donde se hace como el nudito para la clave de PAP. Mejor guiarse por los dos puntos. Y la línea que está entre esos dos puntos en la nota de PAP. Pero volvemos a lo mismo. No es cualquier PAP del teclado. ¿Sí? Entonces, ¿qué PAP está en la... ¿Se dan cuenta? En la cuarta línea, ¿cierto? Línea 1. Dijimos que cortaban de abajo hacia arriba. Línea 1. Línea 2. Línea 3. Y línea 4. La línea 4 en clave de FA es la nota de FA. ¿Cuál FA? Ya les muestro. Tenemos el dos central, ¿no? Nos vamos a ubicar ahí. Nos vamos a ubicar el dos central. Ese FA es el que está debajo del dos central. Es decir, va a ser este FA. Entonces, me ubico en el dos central de mi teclado. Y busco el FA que está debajo. Entonces, ese FA es ese que está ahí representado, ¿vale? Para que lo tengan súper presente. Entonces, si yo veo una nota escrita ahí, voy a tocar ese FA debajo del dos central. Entonces, vamos ahora con las notas de clave de FA. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. En un segundo, a ver si aquí está completo. Sí, está completo. Un momentico. Tengo, entonces, igual va a ser como una escalera subiendo y bajando. Entonces, arranco con esa nota. Ese FA lo tengo ahí. Luego, el siguiente espacio va a ser la nota de SOL. ¿Cuál SOL? Porque si este era el FA, que aparece, pues sería el SOL siguiente, ¿cierto? O sea, así de básico es. Es una escalera. Después del SOL, voy para LA, que sería la última línea del pentagrama. Entonces, viene siendo este LA que tengo acá. Luego, voy para, digamos, la primera nota fuera del pentagrama en clave de FA. Va a ser la nota de SI. ¿Cuál SI? El SI que está al lado del DO central. Este SI. ¿Vale? Y por último, tengo la primera línea adicional en el pentagrama con clave de FA. Va a ser la nota de DO. ¿Cuál DO? El DO central. ¿Sí? Este DO central. Ahí pasa algo importante. Ya lo veremos adelante. Y es que ahí se unen la clave de SOL y la clave de FA en la misma nota. Ahorita se los voy a explicar más adelante. Listo. Entonces, hasta acá entendido, ¿cierto? Es igual contar teclas hacia arriba, notas hacia arriba, teclas hacia arriba. Es idéntico. Es lo mismo. Y ahora vamos a mirarlas hacia abajo. Igual, recuerden, si el pentagrama baja, las notas en el piano bajan. Si el pentagrama sube, pues las notas en el piano van a subir. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos bastantes conectados en Facebook. No olviden darle like a este video para que, bueno, le llegue a más personas del grupo. Estamos transmitiendo justo ahora aquí en el grupo de piano. ¿Sí se ha entendido? Súper claro. Listo. Entonces, aquí en la clave de FA, hacia abajo, pues va a ser la misma historia. Entonces, empezamos en este concierto, donde es el de la cuarta línea. Voy a empezar hacia abajo. Entonces, el espacio que está debajo, ese tercer espacio, va a ser la nota de MI. Listo. Entonces tengo ahí la nota de MI. Este MI. Voy a seguir bajando. Este RE me encuentro en el pentagrama, en la tercera línea. La tercera línea del pentagrama es este RE. Sigo bajando. Voy a encontrarme con la nota de DO, que va a estar en el segundo espacio. Pero entonces ya no, recuerden, el DO central es el que está aquí arriba, ¿no? Entonces, ese DO que está representado acá es este. Este que está aquí arriba. Este. Pero este DO, que está en el segundo espacio, va a ser esto. Es importante ubicarse, no que caigan ahí como a la loca. No. Cada uno tiene su posición ahí en la clave. Entonces, voy a entrar en este DO. Sigo bajando en la segunda línea. Sería así, ¿cierto? La segunda línea es muy clave, va a ser así. Luego viene el primer espacio. Es la nota de LA. Entonces, miren ya dónde voy a poner el teclado, es este lado. Y, por último, la primera línea del pentagrama es la nota de SOL. ¿Cuál SOL? Este SOL. Entonces, ahí podría seguir poniendo líneas adicionales. Claro que sí. Y seguir bajando en el teclado. Claro que sí. Vale. Ya para que se nos acaben las técnicas. Entonces, quiero saber. ¿Está claro ese tema de clave FA también? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Difícil? A ver, ¿cuántos? Dice, estoy entusiasmada. Primera vez en mis 71 años. Mariela, bienvenida, bienvenida. Creo que no hay edad para aprender de música. Además, aquí lo estamos presentando así súper detalladito cosa por cosa. Dice, sí. Ah, ya, bueno. Genial. Perfecto. ¿Cómo es? Listo. ¿Cómo es eso? Si el pentagrama sube, las notas suben y si las notas bajan, bajan. Bueno. Ya te explico. Si las notas en el pentagrama, ¿sí? Si los... A ver. Aquí les comparto un segundo. Por ejemplo. Esta nota, básicamente es que entre más arriba del pentagrama nos aparezcan las notas, ¿sí? O sea, si entre más acá, las notas van a estar más arriba, van a estar más arriba. Y entre más abajo estén en el pentagrama, o sea, si aparecen por acá dibujadas o representadas, van a estar por acá abajo, ¿sí? Básicamente es como una escalera. Entre más arriba van, van para arriba y entre más abajo van para abajo, ¿vale? Ok. A ver cómo andan. Dicen por acá. Vamos a ver. Un segundito. Eh... Dice, perfecto. Ya va entendiendo. Dice, muy fácil y detallado. Así por acá dicen. Súper claro. Muy bien. Dice... Dice, súper claro la explicación. Gracias. Espero sigan realizando estas clases online. Vamos a seguir haciendo. Vivieron el entrenamiento súper chévere. ¿Qué les voy a contar? Va a ser la otra semana. Dice... Dice, sí, estaba muy claro. Muy bien explicado. Me gusta su clase, maestro. Bueno, bienvenidos. A los nuevos también, que hasta ahora nos están conociendo. Bienvenidos. Eh... Perfecto. Ya entiendo. Eh... Claro. Listo. Super bien. Listo. Perfecto. Me alegra. De verdad que les esté gustando. Y por supuesto que les esté quedando claro que es lo más importante, ¿cierto? Entonces... Vamos acá con el siguiente punto. Que esto también es importante. Para que se den cuenta. Eh... Hay como una relación entre las dos... Entre los dos pentagramas. Bueno. Un segundito de esto. Un segundo que se me... Se me fue. Se me fue. Se me fue. Completo. Pero ya estamos a qué vuelta. No se preocupen. Eh... Ya a ver. Les comparto acá de nuevo. Ya. Listo. Quiero saber si se... Si se escucha. Tuve ahí un pequeño corte. Sin querer queriendo. Como diría. El chapulín. O el chavo del ocho. Dice. María dice. Hola. Pensé que era más difícil. No. Realmente no es difícil. Dice. Bien explicado. Muy bien. Gracias. Muy buena explicación. Espectacular. Gracias. Eh... Nos dice acá. Omar dice. Los puntos en la clave FA significan algo. No. Realmente. Pues. Lo que significan es que. En la línea que está entre esos dos puntos. Es la... Va a representar la nota de FA. ¿Vale? Es como lo único que debes tener como en cuenta. Ya menos un segundo. Voy a revisar que el sonido esté bien. Porque se... No. Si. Está todo bien. ¿Cierto? Es que. Se me salió y la verdad. Está súper clarito. Se escucha bien. Excelente. Está muy bien. Listo. Perfecto. Gracias. Adiós. Se escucha bien porque me salí sin querer queriendo. Listo. Voy a volver entonces acá. A ver. Lo hago más chiquito. Eh... A ver, a ver. Acabo de abrir. Bueno. Aquí hay un punto importante. Necesito, por favor, toda su atención. Este DO. ¿Se acuerdan que esta notica era DO? Este DO en clave de FA. Es el mismo DO en clave de SOL. Si se dan cuenta. Es como si uniéramos ambos... A ver un segundo. Ahora se me apagó la luz. Es como si uniéramos ambos pentagramas. ¿Cierto? Entonces, como alguien decía por ahí en un comentario. Nos va a quedar un decagrama. Son diez líneas que vamos a tener. Y, básicamente, la clave de SOL es como la continuación. Al de la clave de FA. Podríamos entenderlo así. Si se ve claro. Y se entiende por qué. O sea, recuerden que esa primera línea adicional en clave de FA. Es el DO central. ¿Cierto? Ese es el DO que debe estar sonando ahí. Y esa primera línea adicional abajo en clave de SOL. Es el mismo DO. Entonces, ahí tenemos. Ese es el DO que está representado. Esa notica que nos aparece en ambos lados. Pues, en ambos pentagramas. A ver, algo más grande. Es el DO central. Entonces, es importante tener ese punto de referencia. ¿Vale? Entonces, DO central. Ya saben cómo ubicar el DO central. Ya se los mostré. Simplemente busquen en su teclado. Y, bueno. Tengan ese punto de referencia porque es muy, muy importante. Nos dicen. Me parece muy fácil. Sí, recuerdo eso. Sí, señor. Dicen. En cada línea. En cada espacio hay una nota. Correcto. En cada línea hay una nota. Dice. Esto me parece increíble. Cómo conectar las dos manos en el teclado del piano. Exactamente. Eh. Listo. Bueno. En decagrama. Sí. Inclusive antes. Bueno. Escribían en cuatro líneas. O sea. Si vamos como a la notación musical. Inclusive antes no. Las notas no se llamaban DO, REMI. Ni nada de eso. Digamos. Hacían como ciertos diagramas que entendían entre algunos. Y se fueron como popularizando. Pero. Pues esto que tenemos hoy. Por supuesto. Es la evolución de muchos años. Eh. Desde que empezó la. Escribí. Se empezó la notación musical. Muy bien explicados. Me preguntan para acá. Que si sé quién es Jaime Altozano. Sí. Pues sé quién es. También hace videos para YouTube de notación musical. Por cierto. Muy bueno. Y. Bueno. ¿Cuántos quieren hacer algunos ejercicios? A ver. A ver. Si entendieron. Me van a ayudar a resolver estos ejercicios. ¿Les parece? Dicen. Yo no tenía ni idea de cómo leer un pentagrama. Bueno. Sencillo. Te das cuenta. No es tan difícil. Hay que. Pues. Tener las bases. Simplemente es contar. Y. Bueno. Tener a alguien que se lo explique así. Tan detalladito. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren hacer ejercicios? A ver. Dice. Bueno. Yo no tenía ni idea. Pero me está resultando súper fácil. Si te gusta la clase de hoy. No te puedes perder las clases que vamos a tener. De aquí en adelante. Una buena explicación. Nos dice por acá. Dice yo. Por acá. Quieren ejercicios. Ejercicios. Dice yo. Que ya me sé todo. Bueno. Siempre hay algo que repasar. ¿Cierto? Y seguir aprendiendo. Eh. Sí. Muy fácil. Yo. Listo. Listo. Perfecto. Vamos entonces. Entonces. Me ayuden con estos ejercicios. Ah. Bueno. Listo. Vamos a empezar con la clave de sol. Que yo creo que ya también algunos la conocían. A ver. Si me escriben. Las notas que están viendo en este momento en el pentagrama. Hay como bastantes. Vamos con las primeras cinco. Vamos hasta esta. Listo. Entonces. A ver. ¿Quién es el primero? Estas. Primeras cinco notas que aparecen en el pentagrama. Por favor. Escríbanelas. En los comentarios. A ver. ¿Quién es el primero? Nos dice. Miriam. ¿Se puede sin el teclado? Sí. Claro que sí. Porque realmente hoy la clase es teórica. Entonces vamos a escribirla acá en el. No es buscarlas en el teclado. Sino que me escriban cuáles son las notas que están apareciendo. Por favor. A ver si nos ayudan a resolver este misterio. Bueno. Ya empiezan acá a responder. Dicen. Sí. Muy sencillo. Gracias. Jorge. Yo quiero ejercicios básicos. Por favor. Claro que sí Jairo. Mira. Están súper básicos. Estos. Vamos a. Hacer. A ubicar las notas que aprendimos ahorita en la clase. Básicamente. Eh. Para estas clases de teoría no hace falta un teclado. No hace falta. Porque estamos hablando. Bueno. Aquí vamos a. Vamos a ver. ¿Quién fue el primero? Aquí dice. Cielo fue el primero en responder. Vamos a ver si le quedó bien o no. ¿Listo? Entonces. Primer nota. Segunda línea. Sol. Está bien. ¿Cierto? También hemos dicho que la. La. Las notas que aparecían en la segunda línea eran sol. Ahora nos vamos para esta. Que es el cuarto espacio. Es la nota de do. A ver. Nos dijo do. Correcto. Tenemos acá. La primera línea. Viene siendo. Mi. Correcto. Ahorita lo vamos a corroborar con el. Eh. Bueno. Ahí tenemos para. Ya. Ya les voy a mostrar con cómo lo vamos a corroborar. Voy. Tengo la. La cuarta nota de fa. Correcto. Y la última es do. Cuál do. El do central. Voy a tocarles cómo sonaría esto. Esas primeras cinco notas que están ahí. Entonces dice. Sol. A ver. Voy a bajar el. Para que se descanse. A ver. Serían. Sol. Do. Mi. Fa. Do. ¿Listo? Por ejemplo. Ahí. Entonces eso no se ve igual. Sol. Do. Mi. Fa. Eso entonces. Eso es lo mismo. Lo pueden intentar como cantar. Sol. Do. Mi. Fa. Do. Eso es el solferro. Bueno. Una parte de eso puedes aprender a entonar para cantar las notas que están apareciendo en el pentagram. Entonces. Pueden hacer el ejercicio en la casa. A ver cómo les va. Sol. Do. Mi. Fa. Do. Fa. No. Está muy bien cielo. Te quedó bien. Por acá. Bueno. Si no fue la primera que contestó. Vamos a ver acá. Sol. Do. Mi. Fa. Do. También te quedó bien. Sol. Mi. Fa. Do. Bueno. A todos creo que les quedó bien. Sol. Mi. Fa. Do. Bueno. Ya. Ahí lo pudieron. Lo pudieron ver. Bueno. Acá Juan Carlos nos mandó las notas una por una. Luego nos manden todas completas para ver si el ejercicio está bien. Dice Luis Fernando que entro tarde. Sí, sí va a quedar la grabación. La vamos a dejar porque es una serie de varias clases que vamos a hacer. Entonces la idea es que sí la tengan disponible. ¿Vale? Listo. Vamos a ver entonces con las siguientes cinco notas. A ver si se anima alguien a cantarlas. ¿Listo? Entonces. De la. Notas seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Qué notas son? A ver si me ayudan con esas. A ver. Voy a mirar hasta los comentarios. Eh. Tararararán. Bueno. A ver. ¿Cuál fue el primero que respondió? Eh. A ver. Solo. Por ejemplo. Esa es la prueba. Bueno. La prueba final es artillerio con la clave de FA. Pueden también buscarlas en su teclado. Pueden irlo haciendo. Dice yo creí que eran sostenidos y bemoles. no, por ahora nada sostenidos y demolidos, por ahora solo estamos aquí en las notas naturales a ver a ver listo, creo que fuiste la primera Silvia, un segundo a ver si alguien escribió antes la respuesta listo, no, creo que tú fuiste la primera vamos entonces a revisarla, si efectivamente está bien entonces tengo la esta, bueno esta nota, en tercera línea, sí, es correcto, sí es este, sí luego sigue la última nota, bueno, en el último en la última línea fa, correcto luego viene re, cierto es la que está en la cuarta línea y me voy, ahí hago un salto de octava, prácticamente se los muestra en el piano, se los estoy sonando para que vean cómo sonar voy para este re que está abajo de la primera línea y después me voy al segundo espacio, que es la que quedaron súper bien, están los que contestaron esto les quedó bien aquí está, también se nos mandaron todo el ejercicio a ver si, si, re, fa ni re, no, no es ni el es bueno, revisa porque ahí te quedó una mano, si, re, fa la, re volteaste unas aquí a Juan Carlos le quedó bien si, fa, re, re, la si, si, fa, re, re, la dice Jairo nos puedes enviar, ya les digo cómo va a estar de regalo para que lo descarguen ya les cuento cómo dónde lo pueden buscar, vale dice la de final en la listo, vale voy entonces ahora a tocarlo en el piano eso que acabamos de y hagamos el ejercicio de cantarla entonces esa segunda parte del pentagrama suena ya no me salió tan melodía listo, entonces cómo queda ese sería la segunda parte te va a tocar ahora todo para que vean cómo suena entonces primero cómo suena y después les muestro acá a ver segundo acabo de seguir con el mouse ay me salte listo entonces esas notas con las que aparecieron ahí no es de ninguna canción y nada inclusive no suena como tan melódico simplemente fueron saltos que hicimos a manera de ejercicio ¿cuántos se animan a ver? acuérdate nos saludan dice Juanca esta pregunta está chévere dice ¿cómo se diferencian las dos en re? entonces tenemos este re y este re ¿cierto? aquí hay que tener en cuenta bueno Juanca por ejemplo este ya habíamos dicho era el do central ¿cierto? entonces ¿cómo sabemos cuál es? hay que tener como punto de referencia esta nota el do central que es este entonces es esta ¿cierto? este re está justo arriba del do central entonces la nota que está al lado ¿cierto? entonces sería este re este do sería el re que está justo al lado ese que está ahí debajito de la primera línea y ahora este re que me aparece por acá arriba pues va a ser el de la octava de arriba ¿cierto? ¿por qué? pues si no está bueno si este re que está al lado del do central y este me aparece más arriba va a ser este o sea el que está en la octava arriba no puedo decir que estos son los mismos re y no puedes por eso es importante conocer la posición del do central de este para poder diferenciar las octavas que si está más arriba o más abajo entonces este re que está al lado es este que está al lado y este ya se trataba de arriba ¿cierto? entonces así puedes ubicarte importante tener como punto de referencia el do central bueno Juancaí te respondí dice sí básicamente porque uno está arriba y el otro entonces el re que está abajo es el que está al lado del do central y el de el re de arriba es el que ya aparece un octavo arriba a ver dice recordar que es una escalera de arriba como notas agudas y entre más arriba va a sonar más agudo básicamente listo ahora vamos con el ejercicio en clave de PAP bueno ¿qué tal? ¿les ha gustado la clase? tenemos ya hemos llegado a 150 personas genial chévere chévere que estén acá súper conectados vamos el domingo vamos a tener otra clase entonces para que estén pendientes de sus correos electrónicos porque ahí es donde enviamos toda la información si todavía no se han registrado y no están recibiendo los correos electrónicos de parte de Pianonautas pueden ir a pianonautas.com y ahí se pueden registrar listos lliven en su navegador www.pianonautas.com o les voy a mandar aquí el link directamente por la placa directamente en el chat para que lo tengan y se puedan bueno le dan ahí encima y ya los voy a mandar para que se registre entonces Pianonautas.com listo ahí ya les va a llegar les va a aparecer vale el domingo tenemos otra clase y el otro miércoles haremos otra y el viernes empezamos con entrenamiento que tenemos que se llama aprende 10 canciones en 7 días por el poder de los acordes entonces no se lo pierdan porque vamos a aprender 10 canciones en una semana nos dicen a ver por acá que más nos escriben excelente clase mil gracias gracias listo muy bien explicado quiero el regalo ya al final les cuento cómo se van a poder llevar el regalo que es este pdf que tenemos hoy acá listo vamos con la clave de fa esta vez toma un poquito más del pelo entonces igual vamos a hacer las primeras 5 notas es decir hasta esta a ver quién se anima a ponerme qué notas están en el pentagrama para hacer el ejercicio nos dicen gracias por acá hola muchas gracias excelente clase super bueno genial excelente clase a todos los que están acá reportándose chavísima a ver quién me manda las notas así por acá sí todo muy bien explicado a ver quién me manda las notas quiero ver quién va a ser el primero ya por ahí las mandaron pero quiero que me las envíen más personas para ver sí sí está bien las primeras 5 no más pero bueno ya mandalas todas listo ya manda varias vamos con el primero para ver si quedó bien que se llama María María Jesús Campo listo entonces igual punto de referencia recuerden clave de fa entonces la cuarta línea es la nota de fa ¿cierto? ¿cuál fa? fa que está debajo de el no central no es cualquier fa ese es el no central entonces ese es el fa ¿cierto? pues ahora voy a empezar a buscar acá me han dicho estas notas mi que está en el tercer espacio correcto luego voy a este que es el último espacio viene siendo la nota el cuarto espacio y la nota de su correcto luego esta nota que está en la primera línea es sol pero pasa lo mismo que con el re la nota va allá abajo ¿cierto? entonces tengo acá este sol ya artes de los nuestros en el piano luego me dice re bueno esa es una forma de mirar por ejemplo la segunda nota sol ¿cierto? este es sol a ver este es sol y ahora bajo la nota en el pentagrama abajo entonces por consiguiente también lo que va acá y eso luego voy a la cuarta nota que es esta que me han dicho que era re y por último voy a esta nota de arriba que es el do que sienta está súper límite ¿cómo suena eso entonces ya aquí tocándolo? suena sol está muy bien como de paja esa nota sol así listo entonces bueno eso para si iban a estudiar solfeo serían melodías que están más cerquitas que están de muchos brincos como arriba abajo entonces no es como lo común si iban a estudiar solfeo empezar con este tipo de ejercicios pero igual chévere si también los tratan de cantar entonces tenemos esas son las primeras cinco notas del ejercicio están bien claro que sí porque bueno aquí por lo que vimos de las notas de la clave de fa entonces quedó perfecto María Jesús y voy ahora listo a ver las siguientes notas que serían aquí desde la sexta séptima octava novena y décima a ver qué me dicen voy a mirar qué comentarios han dejado si les está gustando la clase y si me tengo que ir por mi tarea bueno la clase va a quedar grabada entonces la puedes ver después y bueno puedes ver cómo llevarte el regalo ¿vale? pero todavía no les puedo decir el regalo quiero que acabemos primero los ejercicios para ya decir bueno qué vamos a hacer bueno aquí me los quedan en cifrado americano está perfecto mi sol sol re do perfecto mi sol sol re do si mi sol sol re do perfecto mi sol sol re do bueno todo les quedó bien vamos a ver bueno ahora las que siguen vamos a ver quién me dice las notas que siguen a ver quién fue el primero mi sol sol re do bueno aquí oficialmente pues este fue el primero sin embargo como sólo estábamos pidiendo las que seguían sería bueno voy a para no enredarnos voy a poner este que sólo tiene las cinco notas y vamos a mirar si quedó bien o no entonces vamos a revisar bueno listo dice julie muchas gracias por la clase hasta luego bueno si se tienen que ir después miren cómo es que van a poder descargar el pdf para que se lleven el regalo vale entonces vamos a ver me dice que la siguiente esta nota básicamente es fa recuerden que ese fa es el que está entre los dos puntitos la cuarta línea entonces la nota de fa luego me dice que la correcto la está bien luego bueno la que es la última línea el pentagrama la quinta línea clave fa luego viene do correcto luego viene la pero abajo ¿cierto? bajamos una octava y por último viene si ¿qué sería esto? me quedo bien ¿está bien? todos los que respondieron esa les quedo bien fa la do bueno acá también no lo escribieron en cifrado perfecto y se me pasa lo mismo no sé qué es lo que te pasa lo mismo si me dices te puede ayudar fa la di bueno ese di no lo conozco me dirá todo eh bueno a todos los que de dónde van a quedar la clase grabada miren pueden entrar a pianonautos.com y ahí las van a poder se las vamos a enviar ¿vale? www.pianonautos.com se registran y bueno ahí ya les enviamos toda la información de las clases en vivo y también la repetición de las clases eh bueno fa la do la ahí metiste una nota de más Juan porque ese sol no va por ahí fa la do la y sí fa la do fa la do la y listo entonces ahora vamos a tocar la calentía para que vean como recuerden bueno no sé si tienen ahí ya las noticias escritas o algo entonces quedaría así ¿cierto? este fa que es el que está debajo del centro central sería este ¿cierto? la hace esta nota luego viene subo un poquito la la luego un poquito fa a do ¿cierto? sería este do do luego voy a la de la primera línea que ya viene siendo esta nota y por último voy así que viene siendo bien entonces una novena una nota más una nota más sería esto entonces ahora voy a tocar todo el ejercicio como nos quedó ¿listo? si se dan cuenta en la palabra van las notas graves como les había dicho listo ese es el ejercicio creo que se entendió bastante bien ¿cierto? se me ha ido el sol ¿sí? bueno creo que se entendió ¿cierto? bueno entonces ahora sí les pregunto si quieren este regalito del pdf les es de ayuda tener la guía de sobre todo bueno más que chévere igual tener los ejercicios igual los pueden espero hayan escrito las respuestas para que vean que les queden bien estos cuando las practiquen pero para que tengan estas guías ¿cierto? de cuáles son las notas que van en cada una eso creo que es lo más valioso del pdf entonces dicen por acá aprendí listo ya vamos a responder aprendí a leer las notas que suben pero me perdí en las que bajan ayúdenme bueno realmente es lo mismo mira o sea por ejemplo simplemente a ver un segundito voy a subir ahora se bloqueó es no sé decimales de clave sol clave fa pero es lo mismo entonces al tener los puntos de referencia entonces en clave fa sería esta notica que es fa ¿cierto? y es empezar a contar hacia abajo entonces es fa mi es la escala hacia atrás no es fa sola así porque eso es subiendo sino es la escala hacia abajo entonces fa fa mi re do si la sol ¿listo? entonces básicamente es como ir bajando o sea es como una escalera dice yo la quiero yo la quiero si listo perfecto bueno claro que si quieren el regalo entonces les voy a decir cómo lo pueden descargar dónde lo vamos a dejar qué tienen que hacer realmente no tienen que hacer nada no bueno si tienen que ir a a verles cómo se ha hablado bueno las personas que quieran este regalo lo voy a dejar colgado en el grupo de Facebook de Pianonautas ¿cómo pueden acceder al grupo para que nos manden la solicitud? bueno la invitación es que vayan a esta página que está apareciendo Pianonautas.com se registren ahí lo único que hacen es dejarnos su correo electrónico si ya están registrados estoy seguro que ya les llegó un correo invitándolos al grupo de Facebook así que simplemente vayan a ese grupo y solicitan unirse y ya ahí va ahorita apenas termine la clase voy a subir el PDF o voy a subir el enlace donde lo pueden descargar para que vayan y lo bajen ¿vale? además si se registran va a llegar a su correo la información de las nuevas clases que vamos a hacer el domingo vamos a tener una nueva clase y el otro miércoles una nueva y el viernes arrancamos con un entrenamiento súper chévere como les conté se llama 10 canciones en 7 días se van a dar cuenta que se puede así no sepan nada lo van a conseguir van a entender cómo podría o qué tienen que hacer y todo esto por el poder de los acordes así que pueden ir a registrarse a Pianonautas.com y bueno les va a llegar la información les va a llegar la información para que se registren al grupo ¿vale? entonces quiero saber bueno cuántos están ya registrados o cuántos se van a ir a registrar de una vez para que quede de una vez con el regalito dice muy interesante sería de mucha ayuda yo la quiero nos dicen por acá de una profe nos dicen por acá si ya están en el grupo de Facebook bueno pueden ir a buscarla ya pero ahorita cuando terminemos la clase no todavía no está déjenme un ratito bueno vamos a mirar ahora sí creo que ha llegado esa ya era la última ha llegado el momento para responder preguntas entonces por favor escríbanmelas dice yo muy bueno muy bueno gracias abrazos virtuales genial muchas gracias todo muy claro la clase del domingo bueno hoy no metí el tema de sostenidos y bemoles creo que más bien dejarlo para la clase del domingo y también vamos a ver un poquito sobre las figuras musicales entonces ya vamos a aprender de qué es una blanca una negra una corchea listo para que lo empecemos a ver voy a ver si invito a un profe para no solo a la clase yo sino tener ahí un ayudante mejor dicho que él de la clase y entre todos como ir construyendo entonces vamos a ver preguntas ya estoy bueno si nos dijo Anja que ya está registrado estoy seguro si además acá tenemos varias personas que están viendo justo esta transmisión desde el grupo de Facebook así que también ahí ya tenemos varias personas que seguramente van a descargar su guía gratis su pdf para que lo tengan y bueno tengan la guía de cómo encontrar las notas en el piano entonces bueno preguntas ya estoy registrado listo a los que se registren bueno voy a dejar que esta clase pase hoy no sé si hoy bueno mañana en la mañana les mando también el link directo por las personas que se registren para descargar el regalito dice cuando van hacia abajo las notas cuando van hacia abajo las notas del pentagrama se vuelven más graves sí sí Claudia entre más abajo parezcan las notas en el pentagrama por ejemplo esta nota esta es esta ¿cierto? pero esta que está por acá ya va a ser esta ¿cierto? entonces suena es más bajo te muestro acá el piano la nota que te mostraba la primera que estaba más arriba es esta y la nota que está más abajo es esta ¿cierto? entonces sí como una escalera entre más abajo entre más abajo parezcan las notas más grave está ¿vale? ahora vamos con otras preguntas gracias buenísimo gracias por excelente clase excelente muchas gracias dice tengo la duda de la ubicación de las teclas en el piano con la info del pentagrama ¿a qué te refieres? o sea como dependiendo si aparece por ejemplo en segunda línea de la clave de sol ¿qué notas en el piano? ¿cuál debes tocar? creo que eso es lo que me preguntas bueno ahí lo que tienes que tener en cuenta vamos a hacerlo con la clave de sol da un segundo busco acá el ejercicio mira es que aquí realmente en esto está la como el secreto esta notica que tenemos acá que es esta es el do central o sea primero tienes que ubicar el do central en tu teclado ¿sí? ya dijimos que el do central en estos teclados de siete octavas y medio es el do número cuatro que aparece en do cuatro entonces do uno do dos do tres y do cuatro ese es el do central y si tu teclado es de cinco octavas es más pequeñito el do central va a ser el tercero que aparece entonces tu teclado empieza en esta nota do uno dos y tres entonces teniendo esto ya como punto de referencia ¿sí? y vas a empezar a ubicarte entonces dijimos que sol este sol que está espera esta es la clave de fa esperame esperame buscamos la clave de sol un segundo mira este sol es ese el que está después del do central ¿por qué? porque esto es el do central ah perdón ese es el do central lo que está sonando y el sol es ese entonces voy a mostrarte acá el piano entonces dos centrales este y el sol que aparece en la segunda línea es el sol que está encima del do central o sea es listo con que te grabes eso ya va a ser más fácil empezar a ubicar el resto de las notas que están en el teclado dice profe yo no puedo porque trabajo si es que se puede los domingos bueno igual van a quedar las grabaciones tenían que poner estar en vivo porque pueden hacer preguntas pero si no pues pueden ver la grabación ¿vale? dice domingo 11 am les confirmo la hora no sé si a las 11 o a las 2 se las confirmo por el correo electrónico para los que se registren en pianonautas.com ¿vale? por cierto si están viendo esta clase desde el canal no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguna de las clases debajo les va a aparecer como un botoncito rojo entonces los horarios si los confirmamos es por pianonautas.com ¿vale? ahí si no hay de otra toca que se registren dice soy alumna del ICI de Madrid sí es alumna de nuestro curso ya hace como creo que en abril en abril creo que empezó sí bueno inclusive vi que teníamos varios alumnos acá conectados hoy ese es uno de los temas bueno ese es un pedacito de un módulo que tenemos en pianonautas en el curso hicimos hoy nos han pedido bastante sobre este tema de lectura musical y la verdad no tenía ningún video aquí en el canal así que me pareció chévere y dije vamos a hacer una masterclass en vivo para explicarle a la gente gracias excelente también le ha registrado dice ¿podemos escribir estos ejercicios en un cuadro de música? sí claro lo puedes hacer dice acá ya estoy registrado si ya no escribes desde Facebook porque está registrado perfecto no entiendo dice las notas así vayan hacia arriba o para abajo siguen siendo las mismas ¿verdad? no te entiendo muy bien la pregunta o sea siempre o sea por ejemplo en la segunda línea la clave sol siempre va a ser sol o sea siempre va a ser sol tienes que saber eso o sea las notas no cambian a no ser ¿cómo saben qué notas tienen bueno el pentagrama qué notas van a aparecer recuerden esto ¿cómo se llaman? las claves ese es el punto que nos da como la pauta de ok en este pentagrama vamos a encontrar con estas notas dice el problema es ubicar las notas en el teclado Oscar Iván pero con lo que acabé de explicarle también acá a Karen te haya quedado súper claro realmente hay que encontrar el 2 central y de ahí ya nos empezamos a mover no sé si acabaste de llegar pues si acabaste de llegar repite la clase vertical que acabamos porque está explicado cada nota exactamente en el teclado donde está porque no es como que caigan a la que puedo poner cualquier 2 cualquier sol no sino es uno especial en el teclado así Juanca tiene razón dice Juanca en el curso hay una clase que te enseña a ubicar las notas incluso con los ojos cerrados si hay un ejercicio le explicamos cómo pueden ubicar cualquier nota en el teclado con los ojos cerrados dice soy nuevo en el piano sé un poco bueno bienvenido a estas clases porque aquí vamos a estar resolviendo todas estas dudas dice perfecto me quedó muy claro dice no sé nada pero quiero aprender de Zipaquira Colombia hola Raquel bueno bienvenida a Pianonautas vamos a estar aquí con unos entrenamientos clases en vivo así que no te las puedes perder dice profe ¿qué tenemos que hacer para adquirirlo de las 10 canciones en 7 días? nada solo registrarte aquí en Pianonautas.com y ahí les enviamos toda la información es un entrenamiento de acceso completamente libre van a ser como 7 días intensos porque si vamos a estar trabajando vamos a estar lanzando video lanzando clase en vivo o sea una semana de trabajo fuerte así que necesitamos ponernos las pilas ¿vale? gracias estaba muy fácil listo chévere me alegra la verdad que hayan entendido bueno creo que tienen más preguntas como dicen hablen ahora callen para siempre el domingo nos vemos una nueva clase el horario se las confirmo por correo electrónico a las personas que se registran en Pianonautas.com ¿vale? entonces pueden ir ahí se registran y de paso pues también les enviamos el regalito este PDF de regalo mañana lo envío por email y desde hoy ya lo dejo montado en el grupo de Facebook para que lo descargue bueno soy nueva tocando el piano casi no sé tocar el piano solo me sé las primeras notas que son dos remifasor listo bueno por algo se inicia ya conoces la primera parte de la escala dice Jairo dice ya estoy registrado excelente tu explicación con prácticas entenderá bien muchas gracias por la labor con nosotros pensiones para ti un día lleno de gracias a él bueno les voy a compartir acá antes de irme para que los que quieran llevarse esta guía y no perderse ninguna de las clases que vamos a estar haciendo les voy a mostrar acá bueno para que vayan a Pianonautas cómo se registran porque es súper fácil simplemente a ver les comparto acá la pantalla ahora sí acá cuando llegan a Pianonautas punto com inclusive no tienen que escribir triple W sino solo Pianonautas punto com van a llegar a esta página en esta página le van a dar acá si quiero aprender piano este botoncito y los va a llevar a esta otra página que es donde van a dejar su correo electrónico inclusive les estamos regalando esta guía que se la enviamos a su correo electrónico el link de descarga les va a llegar el correo electrónico esta guía se llama 7 errores que te impiden aprender a tocar el piano entonces aquí dejan su email y ya y le dan al botoncito o sea dejan el email les pichan quiero la guía y ya ahí los va a mandar a una página donde bueno les dice que ya va en camino la guía a su correo electrónico y con eso ya queda en nuestra base de datos para que los podamos contactar vale dice cintia a mi me cuesta coordinar las manos el entrenamiento que vamos a hacer de las 10 canciones te va a servir porque vamos a enseñar algunos ritmos básicos para aplicar esas 10 canciones vale a ver que más nos dicen por acá saludos de baranoa colombia muy buena la clase genial muchas gracias gracias profe gracias bueno a todos ustedes también gracias por haber aceptado acá la invitación nada el domingo nos vemos en una nueva clase por favor agéndense yo creo que el viernes más o menos les confirmo la hora puede que sea 11 de la mañana o 2 de la tarde vamos a seguir con este tema de lectura musical así que no se la pierdan vale a todos dicen cada clase me tengo que registrar no una sola vez y ya con eso quedas registrado para siempre entonces si ya estás registrado y reciben nuestros correos electrónicos no hace falta que te vuelvas a registrar vale gracias profe bueno a todos de verdad gracias por haber asistido se les quiere mucho vamos ya por acá es hora de almorzar así que vamos a ir a almorzar no olviden pianoanautos.com para que no se pierdan ninguna de las clases a todos un muy fuerte abrazo y nos vemos el domingo en una nueva lección chao chao chao